Nuestro próximo destino rumbo a los premios video control es la ciudad de Santiago de Chile en un especial junto al baladista número uno de este país, Luis Jara siendo uno de los cantantes que más veces ha conquistado la quinta vergara en el festival de Viña del Mar Luis Jara en un especial desde Santiago de Chile rumbo a los premios video control este jueves a las 14 horas por Televisión Manavita o por la web www.tvmanavita.tv